¿Quieres ver mi lado afro? Básicamente es una curadoría de más de 20 artistas por más de 10 países traídos acá a Nueva York para resaltar la afrolatinidad. Aunque llevamos tres años, este fue el primer año de la magnitud y de los tres días y de la versión expandida del festival. Y pues teníamos actos que sí eran afrolatinos, pero también actos que celebraban la diaspora africana y lo que es tener raíces africanas también. Paneles, cantantes, músicas, juegos de dominó, había exhibiciones de arte. Este es un festival diseñado específicamente para ellos, para nosotros, para poder conocernos, para poder explorar las posibilidades, para tratar de hacer negocios juntos. Este es un festival muy especial porque es esa biblioteca donde uno se va a informar y a conocer la música que nos gusta. Resaltar las cosas de su país, los sonidos de su país, los instrumentos de su país y así identificar y exportar su cultura a la vez como país y como folclor. Abre como esta tarima para que nuevas propuestas musicales, tal vez enfocadas un poco más en la cultura, puedan tener este tipo de plataformas para exponer. Para nosotros la importancia siempre es como mantener viva esa esencia, esa música ancestral que nos dejaron nuestros maestros. Mi aporte aquí al festival fue mi tema Fravorigen que trata sobre la historia del negro, el contexto de la canción, el contenido de la canción y la trascendencia de la canción. Que se respeten nuestros derechos como latino, como afrodescendiente. Mi papá es negro, mi mamá es indígena. Yo soy la imagen viva de afro latina. Yo vivo afro latino en mi corazón y en mi cultura porque soy afro latino. Es bonito venir nosotros en representación de nuestra isla a compartir con todos estos grupos. de Francia, de Brasil, de Panamá, una obra artística, vamos a llamarle así, en donde sí, en donde está todo el mundo regresando a África y buscando sus raíces, que es de donde nació todo. Las Naciones Unidas acaban de sacar, pues de declarar la década de descendientes, de personas de descendencia africana. Esto viene haciendo parte de una revolución, de una evolución al mismo tiempo que se ha dado en Latinoamérica. Estamos tomando esa iniciativa de la ONU y de la UENE y la estamos evolucionando. La estamos tratando de tratar de que tengamos la oportunidad de, por lo menos como este festival, tener espacios, tener una plataforma que apoye a esta iniciativa. Educar, celebrar y afirmar todo lo que tiene que ver con la afro latinidad. Gracias. Gracias. Gracias.